En Cinefilia, hablamos de cine, con los que hacen cine. A fin de junio se va a dar a conocer el libro de Editorial Siete Artes y escrito por Maximiliano Curcio, la historia de cien grandes directores en la historia del cine mundial. Y justamente para poder profundizar en este contenido, tenemos aquí en línea al editor crítico de cine y autor de este y otros libros más, en este caso el que nos ocupa, Maximiliano Curcio, a quien le damos la bienvenida. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Aquí Luis Kramer te saluda. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la convocatoria. Por favor, un placer. Y bueno, luego de tus trabajos anteriores que además hemos no solo publicitado, sino que además obsequiábamos, gracias a tu generosidad, a los oyentes a lo largo de distintas semanas con un ejemplar de cada uno de los títulos. Y ahora vamos a agregar uno en más a tu colección, que es los cien grandes directores de la historia del cine mundial. Así es, sí, la nueva aventura, junto a la historia de la vuelta a casa, que me ha posibilitado, bueno, volver a confiar en mi trabajo. Vos sabés que cien grandes directores es un libro que empecé a escribir a comienzos del año pasado y que intenta realizar un abordaje teórico conceptual que amplía un poquito la mirada de mi anterior aventura literaria en el mundo del cine. Como bien sabés, los volúmenes que sorteamos en tu programa hace un año de la Antología Dien. En la Antología Dien, dentro de esos nueve volúmenes, recordarás que había uno en especial que se llamaba Grandes Autores del Cine Mundial, que eran 60 autores elegidos. Bueno, aquí duplicamos la apuesta. Son 100 autores los que completan, 100 autores distintos a los abordados en aquella ocasión, los que completan esta mirada, pero bajo el mismo concepto de rescatar lo que es, lo importante que es pensar la esencia de estos autores a lo que es la transformación y la evolución del lenguaje cinematográfico y también lo que es importante hablar de autor, de cine de autor hoy en día y, bueno, nada mejor que en tu programa hablar de algo tan esencial como es la cineastía, ¿no? Claro. Y decime, cuando uno piensa en cómo ir conformando, este cuadro, este colectivo de estos 100 directores. ¿Se piensa en lo nuevo? ¿Se piensa en lo viejo? ¿Se piensa en todo? ¿Qué es lo que se prioriza y qué es lo que se deja de lado? Bueno, es interesante tu pregunta. Evidentemente, el recorte de directores a la hora de abordar fue sumamente desafiante porque partí quizás en un número que andaba por los 150 y yo sabía que mi límite era 100, ¿no? Era el número redondo abordar en mi libro 100 directores. Así que, bueno, había otros que quedaron en el camino, pero que ya había abordado en bien. En definitiva, lo que intento creo que es, bueno, ser lo más justo y abarcativo con la historia del cine y tratar de abordar tendencias, estilos, épocas, momentos claves. De alguna manera, claro, si nosotros tomamos el índice del libro, prima el cine clásico, ¿no? O el cine quizás con el que nosotros pudimos crecer viendo, admirando, descubriendo, maravillándonos. Por supuesto que llega hasta en otros días hay cineastas nacidos en los años 70 y en los años 80 que hoy son parte fundamental del cine contemporáneo, ¿no? Pero hay una gran mirada anclada en el cine clásico y, como te decía recién, lo que es el recorte de la teoría de autor como disparador fundamental a una manera de entender el cine, ¿no? Entonces, si consideramos la teoría de autor surgida a comienzos de los años 50, ¿no? François Tupé y compañía, Calle du Cinema, La Nouvelle Vague, una nueva forma de entender el cine y una manera de acercarnos al arte cinematográfico revalorizando la tarea del director, que es lo que intento yo hacer aquí a través de estos libros y, bueno, entender realmente que en realidad lo que hago es esto de comprender, digamos, la mirada, ¿no? Uno puede establecer de cierto enfoque conceptual, destacar determinada técnica que va vistiendo determinado autor a la hora de realizar su abordaje al lenguaje cinematográfico, pero de alguna manera lo que intentamos es trazar eslabones de películas a películas y que eso nos dé, de alguna manera, bueno, una mirada acabada de la obra en su totalidad, ¿no? una mirada homogénea, pero como siempre digo, rastreando esa singularidad en la mirada, ¿no? Que no es más ni menos que las formas simbólicas que tiene determinado autor para dialogar con el espectador a través de su propia espectáculo. Maxi, desde tu punto de vista, lo nuevo, de alguna manera, ¿resignifica lo clásico? Bueno, mirá, Luis, yo creo que sí, porque el cine, yo creo que cualquier forma de arte, en realidad, y nos podemos retrodraer a las artes visuales, a la pintura, a la literatura, a la música, y el cine, por supuesto, que es lo que hoy nos ocupa, está dialogando permanentemente con su pasado, ¿no? Permanentemente, yo creo que los movimientos están profundamente imbricados, yo creo que dentro del cine podemos encontrar estilos y tendencias que deben unos con otros, por ejemplo, pongámonos a pensar qué ocurrió con las vanguardias plásticas de los años 20 que llegaron al cine, el caso surrealismo, el caso expresionismo, y qué ocurrió con la segunda oleada de vanguardias en los años 60. Por ejemplo, qué ocurrió cuando el cine se despojó de todo artificio posible para llegar a la verdad y a la esencia y a la realidad de su arte, como fue en el neorrealismo, ¿no? Esa pura y despojada visión de su verdad. O como lo que ocurriera hace algunos años, en la década del 90, con el dogma, ¿cierto? El dogma danés, instituido por Winterberg, Bonté y compañía, bueno, de alguna manera es despojar al cine de todo habitamento, de todo artefacto, y volver a su raíz primal, ¿no? Que no es más, menos que testimoniar la poesía, la imagen y el movimiento, ¿no? Los mundos de ilusión que nos maravillaron desde los primeros inventos de Georges Méliès. Yo creo que está dialogando permanentemente con su pasado y con su presente, y que lo nuevo, por supuesto, con una mirada anclada en el presente, sigue mirando el pasado al cual pertenece. En función de esta dualidad presente-pasado, da la sensación, muchas veces, que la creatividad es muy difícil, dado que muchas veces se recurre a lo ya visto, o son recreaciones de obras anteriormente firmadas. ¿Vos qué opinás al respecto? Mirá, a ver, hay un concepto que atraviesa el libro, y que también es interesante desde el punto de vista de la crítica cinematográfica, si interpreto a donde apunta tu mirada, y tu concepto, que es interesante, que es lo que tiene que ver con la forma y con el contenido, ¿sí? Generalmente, si estamos acostumbrados, quizás, o anclados a un formato de cine clásico, a la narrativa clausurada del cine clásico, bueno, quizás nos atemos a determinada historia que nos conduzca como vehículo, como te decía recién, de ciertas inquietudes narrativas que puede llegar a tener el autor. Bien, pero esta narrativa, por ser un vehículo, no deja de ser nada más y nada menos que eso, que es un canal conductor de toda la maquinaria y la imaginería audiovisual de la que un autor se pueda valer para llevar a una película, bueno, su mirada sobre el mundo, ¿no? Determinada concepción o corrodeca algún paradigma sobre aquello que está ocurriendo alrededor y lo conmueve. Por eso es importante, desde la crítica cinematográfica, y nosotros como críticos, como fuente, como un eco facilitador, que acerque la obra al espectador y trate muy subjetivamente y muy personalmente de interpretar estos sentidos que te comento, adentrándonos en lo que es los intersticios tan inasibles del lenguaje, ¿no? Porque la subjetividad es tan amplia. Pero lo que quiero decir, cuando el contenido se amolda a la forma, ¿no? En crítica cinematográfica siempre hablamos de el cómo y el qué, ¿no? Y el por qué, ¿no? ¿Qué cuenta? Muy bien, pero ¿cómo lo cuenta, no? Y allí es cuando me parece que es interesante ver los recursos cinematográficos con lo que cuenta hoy un director en tiempos, vivimos en tiempos del cine en 3D, ¿no? Que es un instrumento maravilloso, pero siempre y cuando lo sepamos usar como eso, como un instrumento para potenciar el lenguaje y no como el centro convergente de atención, que en general nos lleva a visibilizar contenidos por algo un poco más vacuos y superficiales. ¿Me explico, Luis? Sí, sí. Y decime, Maxi, en tanto que este libro se puede considerar una obra de rescate, ¿qué opinión te merece, te merece, la posición de la crítica actual, que tal vez está más orientada al repentismo y al poder difundir lo último que aparece en materia de propuestas audiovisuales, lejos de tal vez bucear en la vasta cinematografía clásica que tenemos, con la cantidad de directores que han sido de alguna manera omitidos o sustraídos al conocimiento popular de las nuevas generaciones, tal vez por la falta de difusión adecuada. Sí, y directores que han sido mentores, ¿no? Sí. Hay paros, focos de atención para las generaciones que se han nutrido viéndolo, ¿no? Viendo su cine y que tenemos haciendo cine. Y hay, por supuesto, talento maravilloso y me parece muy bien que la crítica cinematográfica pueda resultar lo suficientemente pertinente en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay cineastas haciendo productos maravillosos. Repito, me parece siempre interesante tener el respeto por estas figuras, no olvidar que el cine es un instrumento pedagógico maravilloso para comprender la condición humana y que el cine ha sido el testigo de la evolución del ser humano de su tiempo en su sexiguo 125 años de vida. Comparémoslo con otras artes y es un suspiro de 125 años más nada. Y cuánto el cine ha legado de su testimonio y ha legado del transcurrido del hombre de su tiempo y de todos los tiempos, por supuesto, mediante el artificio audiovisual. Por eso yo creo que es importante honrar a esos monumentos que creo que siguen presentes, ¿no? Es imposible si hablamos sobre cine, si hacemos críticas sobre cine, si enseñamos cine en nuestro rol de docentes o como comunicadores, vos y yo, Luis, es indispensable, digamos, poner en perspectiva el peso que tienen figuras que trato de abordar con absoluto respeto y admiración en este libro. Tantas de ellas, ¿no? Tantas de ellas, desde clásicos del cine mudo, desde clásicos del cine hollywoodense de la era dorada. Es un libro muy heterogéneo que aborda diversas cinematografías. Voy desde el cine oriental, que tiene también sus grandes monumentos que debemos conocer, al cine europeo, al cine de vanguardia, hay tantos y tantos nombres que sería importante que los estudiantes de cine, están hoy formándose, o los directores nobles que están comenzando, bueno, pueden comprender la valía de un Orson Welles, de un Fitzland, de un Alfred Hitchcock, de un Claude Chabrol, de un Robert Besson, ¿no? De un Roberto Rossellini. Son tan y tan fundamentales y tan y tan esenciales, ¿no? De una Kira Kurosawa, y también no me quiero olvidar, por supuesto, del cine de nuestras latitudes, que lo abordo en el libro, ¿no? Por supuesto, del cine de habla hispana. Hay tanto y tanto, y es un mundo maravilloso, la verdad, que siempre nos va a ofrecer un viaje muy provechoso, ¿no? Yendo a esa génesis del lenguaje que nos comenzó a maravillar, bueno, vuelvo a una palabra fundamental que te dije al comienzo de nuestra charla, que es la cinefilia, ¿no? Esa relación amorosa que tenemos y que, por supuesto, bueno, tiene mucho que ver con rescatar en el tiempo estas figuras tan preponderantes, ¿no? Que hacen a la autoría cinematográfica. Seguro. Y, digamos, cuando abordaste estos cien directores, ¿qué nacionalidades quisiste preservar? Porque entiendo que incluirlas a todas debe ser bastante complejo. ¿Nacionalidades? Sí, las cinematografías de distintos lugares que entiendo que deben estar presentes en tu libro. Mirá, hay mucho, hay, como te decía recién, hay mucho cine clásico, hollywoodense. A ver, no me quiero olvidar, pero, por ejemplo, desde la época muda, Charles Chaplin, está, luego tenemos a grandes del cine de los 30, de los 40 y de los 50, como John Ford, John Huston, digo, naciendo en esas décadas y después, por supuesto, está bailando sus carreras. Este, qué sé yo, muchísimo, hay Nouvelle Vague, hay Free Cinema Inglés, hay Neorrealismo, bueno, Visconti, Rossellini, este, luego el cine de Italia de los años 60 y 70, que fue tan fértil, ¿no? Fellini, Pasolini, el nuevo cine alemán, Herzog, por supuesto, a la cabeza, no quiero dejar de mencionar absolutamente a nadie, este, otros nombres quizá, intenté, sabés que Luis, dar también primacía a quizás algunos nombres que en la historia del cine quizás han pasado un poco más desapercibidos, pero lo que intento es, de alguna forma, condensar en 100 personas, 100 individuos fundamentales a través de los cuales se puede testimoniar el cine, ¿no? Lo que es el uso de la técnica, su lugar en la industria, su contribución al arte cinematográfico, de alguna manera, cada uno golpeó su granito de arena y el cine no sería lo mismo sin ellos, ¿no? Claro, claro. Hay figuras, digamos, casi de culto, ¿no? Como John Waters, como Howard Fox, figuras que ha rescatado de la crítica cinematográfica, como Douglas Sirk, como Melvin Van Peebles, ¿no? Grande Lector Negro de los años 60, este, hasta las figuras contemporáneas quizá más afines al espectador contemporáneo, ¿no? Como por ejemplo un Christopher Nolan, un Xavier Dolan, un David Gordon Green, ¿no? Este, y lugar también, un lugar muy importante que le damos a las directoras de género femenino, ¿no? Claro. A grandes, a grandes nombres que, bueno, han también dejado su huella inclaudicable en la industria, ¿no? Por ejemplo, hablar de Ida Lupino, hablar de Catherine Bigelow, hablar de Sofía Coppola, ¿sí? Por eso te digo, son tantos y tantos que fue en sí un desafío más de los que tuve que escribir acerca de los cuales me tuve que privar, ¿no? Me tuve que contener porque si no hubiera sido interminable. Bueno, justamente... Un proceso de selección y de escritura apasionante, ¿no? Meterse en esas carreras y tratar de, en cada ensayito que compone cada uno de los autores abordados, rescatar la esencia y su contribución más fundamental. Bueno, justamente me quedé pensando mientras te escuchaba y mientras te escuchaba hablar que tal vez ahora te falte el corte transversal de todo esto, que sería estructurar el cine por décadas, que tal vez pueda ser materia de un próximo desafío, ¿no? Bueno, me das idea, Luis. Siempre estoy pensando cuál sería mi próximo libro. Siempre lo pensamos como escritor, ¿no? Después hay un desafío acerca de algo que no hayamos escrito. Porque de alguna manera las décadas estructuradas como tales condensan una multiplicidad de directores y de cinematografías que tal vez esto excede el objetivo de este libro sobre el que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, claramente. Bueno, y además el transcurrir de las décadas te va permitiendo ser testigo, en mi caso en el rol que me ocupa, que es indivisible al de cinéfilo, pero como periodista cultural, como periodista de cine, como crítico, como investigador, te va siendo testigo de lo que fue y de lo que es que continúa siendo el desarrollo del arte cinematográfico, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, a través de las décadas poder constatar movimientos que ocurren y poder atestiguar justamente lo que es la transformación del artístico cinematográfico que sigue teniendo, digamos, la misma misión de testimoniar que, como te decía recién, fue su objeto al nacimiento allí, a los alboros del siglo XX. Perfecto, Maximiliano, te deseamos mucha suerte en el lanzamiento de 100 grandes directores de la historia mundial que se producirá el mismo a fines de este mes. Muchísimas gracias, Luis. Sí, estamos esperando, junto con Vuelta a Casa, la llegada de los libros impresos. Perfecto. Es una guiadita corta de 80 ejemplares en formato físico y también va a estar en formato digital, por supuesto. Así que un ejemplar se irá para allí, para Cinefilia, para el sorteo y que pueda llegar a manos de cinéfilos y cinéfilas ávidos y ávidas de acompañarme en esta aventura de desandar vida y obra de 100 grandes artistas del cine mundial. Así que sumamente entusiasmado por, bueno, por esta nueva edición que, como te digo, es mi segunda aventura literaria luego de la antología The End en lo que tiene que ver con el cine. Así que gracias por invitarme a tu programa para compartirte, bueno, mi entusiasmo y mi alegría absoluta por ver concretar un proyecto que quiero muchísimo. Bueno, nos alegramos mucho, te deseamos mucha suerte en este libro y hasta cualquier momento, ¿eh? Luis, un fuerte abrazo para vos y para la audiencia. Gracias, abrazo para vos también. Fue la palabra de Maximiliano Curcio, docente, crítico de cine y autor del libro Cien Grandes Directores de la Historia Mundial.